Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Profecías de la gran señal que se aproxima a la humanidad. Las polémicas y aún no aprobadas apariciones que habrían ocurrido en Garabandal y ocurren en Medjugorje son sin duda las más difundidas al respecto de esta señal actualmente. Hay varias profecías hechas por santos y videntes católicos sobre esto. Hablan de la aparición de una gran señal antes de una importante renovación de la Iglesia Católica, de la tribulación y de la segunda venida de Jesucristo. Las polémicas y aún no aprobadas apariciones que habrían ocurrido en Garabandal y ocurren en Medjugorje son sin duda las más difundidas al respecto de esta señal actualmente. Pero a menudo se olvida que la promesa de una gran señal tiene en realidad sus raíces en revelaciones personales que sí han sido aprobadas por la Iglesia. Santa Faustina parece referirse a uno de estos eventos en su diario. Antes de que el día de la justicia llegue se le dará a los hombres esta señal, todas las luces en los cielos se extinguirán y habrá una gran oscuridad sobre toda la tierra. Entonces aparecerá la señal de la cruz en el cielo y de los orificios donde clavaron las manos y los pies del Salvador saldrán grandes luces que iluminarán la tierra por un periodo de tiempo. Esto se llevará a cabo poco antes del último día. Diario 83 Nuestra señora de Akita habló también de la señal dejada por mi hijo como una de las únicas fuentes de consuelo en el periodo de castigo que todavía está por sobrevenir a la humanidad. Sea o no que la prometida gran señal aparezca en Garabandal o en Medjugorje, la señal también se describe en revelaciones privadas aprobadas. Por lo tanto, parece que este evento sucederá y que será una de las más grandes apariciones de la historia, condensando lo que dicen varias apariciones. Examinemos esto de acuerdo a lo que se dice en cada aparición, signos proféticos que ven los católicos. En el ámbito católico, la tribulación es considerada como un castigo. Desde Fátima se han observado señales en el cielo como los milagros del sol, formaciones de nubes, estrellas, etc., incluyendo fenómenos relacionados con la luna. Pero los católicos no se orientan tanto a los signos de la naturaleza o relacionados con el pueblo de Israel. Ni escudriña tanto las claves, supuestamente secretas, que habrían en la Biblia, sino más bien toman en consideración los grandes indicadores sociales, como el aumento de la persecución hacia los cristianos y judíos, el crecimiento del islamismo, la pérdida de la fe, la apostasía, tanto dentro como fuera de la iglesia. Estos signos son precursores de los grandes signos que esperan. Durante años, en realidad décadas, se han hablado en los círculos marianos sobre un gran signo que viene, ¡oh milagro! La idea es especialmente prominente en el sitio de Garabandal, en el centro norte de España, donde se registraron apariciones durante la década de 1960, y luego en particular en Medjugorje, en Bosnia, donde se ha dicho que uno de los secretos dado a los seis videntes, incluye una señal que va a ocurrir en el lugar, la colina de las apariciones. Los signos que se predicen en Medjugorje, se ha descrito allí como algo que va a ser indestructible, visto por cualquier persona que vaya allí, e inexplicable. Aparecerá de pronto, como si de la nada. Llegará de tal manera que la gente no tendrá palabras para decir lo que es. Aparecerá en la Tierra, puede ser visto y fotografiado, pero no se puede tocar. Según los videntes, algún día, un signo permanente aparecerá en el sitio de la primera aparición. Hermoso e indestructible, el signo dará lugar a muchas conversiones. Según una de las videntes, también habrán curaciones, pero ante todo, hará que muchas más personas crean. Naturalmente, será claro para todos que no es algo de construcción y de montaje. Nadie podrá decir que fue traído y colocado en ese lugar particular. Otra de las videntes, profetizó en 1983, cuando llegue el signo permanente, la gente vendrá aquí, de todas partes del mundo, en número aún mayor. Muchos más creerán. Sin embargo, el vidente Jacob ha dicho, sin embargo, que también habrá gente que vea el signo y todavía no creerá, o que no va a recibir el impulso de convertirse, que muchas otras personas recibirán al ver el signo. La vidente Vica, hace 25 años, dijo, yo solo voy a decir esto, el que no cree sin un signo, no creerá con un signo. Hay del que retrasa su conversión, a la espera del signo. Una vez dije que muchos vendrían, y tal vez incluso se arrodillarán ante la señal, pero que sin embargo, no creerán. Felice usted si no está entre ellos. ¿Sería en el cielo o en la tierra? En la tierra, han dicho. ¿Gradual o espontáneo? ¿Espontáneo? ¿Qué quiere decir que cuando supuestamente se produzca para los pecadores, será demasiado tarde? Esto no es claro. El tercer secreto supuestamente, acentuará los dos secretos precedentes. Curiosamente, es el único secreto que parece tener la certeza de todos, o al menos la mayoría, de los videntes. No sabemos qué más tienen en común. Sin duda, es un reto para el discernimiento. Algunos podrían relacionarlo con las profecías de Fátima. Otros pueden considerarlo un poco como la idea protestante de un rapto. Los signos profetizados en Garabandal. En Garabandal, que al igual que Medjugorje, han sido objeto de gran controversia, en un punto formalmente rechazado, en cuanto a su sobrenaturalidad por el obispo local, a propuesta del Vaticano, pero nunca condenado, rotundamente. Un milagro ocurrirá dentro de los doce meses luego del profetizado aviso. Conchita, una de las videntes, afirma que se notaría en todo el mundo. Va a ser un jueves a las ocho y media pm, en un día festivo de un santo mártir de la Eucaristía. No es un día festivo de la Virgen o de nuestro Señor. Va a pasar en el mes de abril, entre el siete y el diecisiete del mes, pero no el siete o el diecisiete. Será visto mirando a la zona de las apariciones, y será visible desde toda la ladera de la montaña que la rodea, la cual servirá como un anfiteatro natural. Los enfermos serán curados, los no creyentes se convertirán. Será capaz de ser filmado, fotografiado y televisado. Será seguido supuestamente por un signo permanente que permanezca en Garabandal en memoria del milagro, como prueba visible del amor de nuestra Santísima Madre por toda la humanidad. Será una cosa nunca antes vista en la Tierra. Puede ser fotografiado, pero no tocado. Todo esto, por supuesto, en un reino muy especulativo, entre los que han mostrado un gran interés en este sitio, está la famosa y muy respetada monja estadounidense, Madre Angélica, fundadora de EWTN, ya fallecida, que dedicó tiempo al aire a las apariciones de España, y se comprometió a que un equipo de la televisión se enviaría allí, siempre y cuando se produzca el evento. ¿Pueden tales pronósticos realmente tener legitimidad? El diario de Santa Faustina es quizás la mejor fuente de información que tenemos sobre este tema, por lo que debemos examinar esto con más detalle. La oscuridad sobre la Tierra, descrita por Santa Faustina, parece simbolizar la oscuridad espiritual provocada por la gran apostasía, la cual será disipada por la luz del segundo Pentecostés. Aquí se predice que el segundo Pentecostés será causado a raíz de una gran aparición de una cruz en el cielo. Sabemos por varias otras profecías que el segundo Pentecostés será encabezado por los dos testigos del Apocalipsis, y que también está de alguna manera conectada con el martirio de un Papa. Así que parece ser que habrá una serie de eventos interconectados que conducirán a la restauración de la Iglesia. Esta prometida gran señal que informará al pueblo de Dios que salga del estado de la apostasía, que está representado por la cautividad en Babilonia, y vuelva a la casa de su maestro antes de la llegada del periodo de castigo. Y el signo de la amenaza del castigo está simbolizada por el ángel con la espada de fuego en el tercer secreto de Fátima, el que se detuvo por la intercesión de la Virgen María para permitir un periodo de reconciliación. Examinando esta gran cantidad de alusiones a pasajes del Antiguo Testamento, podemos tener una mejor idea de la verdadera profundidad espiritual del tercer secreto. Por ahora, será suficiente con concluir que la profecía del segundo secreto solamente se cumplió parcialmente en la aparición de la aurora boreal de 1938. Parece que este evento fue un presagio de lo que vendrá, y tal vez deberíamos esperar el cumplimiento final de esta profecía del gran signo que está aún por llegar. Este es el signo que anunciará la llegada de la persecución de la Iglesia y del Santo Padre durante la tribulación final. Y además, llama a los que se han alejado de la fe para que acepten un estado de arrepentimiento. Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sepan que esta es la gran señal dada por Dios en la que va a castigar al mundo por sus crímenes, por los males de la guerra y el hambre y las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Esto será el cumplimiento final de la profecía de la señal del Hijo del Hombre que Jesús dijo que aparecerá antes de su llegada en la gloria en la segunda venida, cuando venga a traer juicio sobre la Tierra. Entonces, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la Tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Mateo 24.30 Este evento que fue prefigurado en la alineación planetaria del año 2000 al igual que la estrella de Belén prefiguraba el Ministerio de Cristo 30 años después será la última capa de la profecía de la señal del Hijo del Hombre. Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!